El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que un nuevo enjambre sísmico inició la tarde del sábado en El Salvador. En esta oportunidad, las zonas afectadas son las del municipio de Chirilagua, en San Miguel, e Intipuca, en el departamento de La Unión. Entre el sábado y lo que va del domingo 6 de mayo, las autoridades han confirmado poco más de 195 temblores, de los cuales nueve han sido sentidos por la población. El último de ellos tuvo una magnitud de 4.6 y ocurrió a las 9.2 minutos de la mañana del domingo, a 24 kilómetros al oeste de La Unión. Previo a este sismo, se registró uno de magnitud 5.3 ocurrido a las 8.52 minutos de la mañana, con epicentro en Chirilagua. Algunos de estos sismos también han sido percibidos en San Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente confirmó a la Prensa Aráfica que han recibido llamadas reportando derrumbes en el oriente a causa de los movimientos telúricos. Comandos de Salvamento también reportó tres viviendas destruidas y al menos 11 dañadas en Chirilagua a causa de los temblores.